Hola, muy buenas chicos. Os voy a contar cómo vamos a trabajar la herramienta Poplet. Poplet, como sabéis, es una herramienta para generar mapas mentales que tenemos que seguir repasando y trabajando con ella para poder hacer buenos mapas mentales. Bueno, buscaremos la página que es poplet.com y al llegar tenemos dos formas de trabajar. La primera es con esta función en la que no hace falta registro, pero tiene el inconveniente de que si escribimos algo y tenemos un error al crear un nodo, no lo podremos borrar. Por lo tanto, a lo mejor nos es más interesante poder sacarnos una cuenta y así tener siempre guardados los poplets. En este caso, yo si quiero sacar un nodo, le creo así, pero si quiero crear otro y en determinado momento me equivoco, no tengo la opción de borrar. Por lo tanto, es interesante cuando vamos a hacer un poplet o un esquema mapa mental rápido, pero tenemos claro en borrador que queremos escribir para no despistarnos. Si lo que queremos es crear un mapa mental y asociarlo a nuestra cuenta, tendremos que ir aquí, a login. Nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. Si no tenemos ni usuario ni contraseña, es decir, un correo electrónico vinculado a una contraseña, es que todavía no somos miembros. Si lo hemos hecho y no podemos acceder, no olvidéis que tenemos el Forget Your Password, que es el que, escribiendo nuestro correo electrónico, nos mandará un correo para restaurar la contraseña y así podemos entrar. ¿Qué no? Pues es que tenemos que hacernos miembros porque no somos miembros. Nos pregunta y dice que nos hagamos miembros ahora. Por lo tanto, nos pedirá un nombre, un apellido, nos pedirá un correo electrónico, ponemos el nuestro, nos pedirá que confirmemos el correo electrónico, yo para que no tengáis ningún problema, os recomiendo que no lo copiéis y peguéis, sino que lo volváis a escribir y que escribamos una contraseña. Entonces, cuando escribimos la contraseña y la verificamos, veis que en el proceso yo me digo de equivocar porque en una, aquí está, porque una era más larga que la otra, pues escribimos dos veces nuestra contraseña y aceptamos las condiciones de public. Damos a siguiente y nos crearon la cuenta. Nos dice que si queremos la versión libre, queremos la de pago o queremos la del año. De pago de un mes o de pago de un año. Dicimos que queremos continuar con la versión libre que nos permite hacer 10 poplets y memorizarlos. Ya estaremos dentro de ellos, por lo tanto, desde aquí lo que podemos crear es un nuevo poplet que nos va a pedir el nombre. En este caso me de prueba le voy a hacer la materia, que es el tema que estoy trabajando con los de quinto, y le voy a hacer un fondo de color. Le puedo elegir un color, yo os recomiendo que aunque elegéis este color, luego le pongáis el color blanco porque a la hora de exportarlo nos lo va a exportar con un fondo blanco y no vamos a tener problemas a la hora de imprimirlos que nos gaste tinta. Bueno, una vez que tengo esto, haciendo un doble clic, nos aparecerá el nodo en el que puedo escribir el título. Desde aquí podré estirar para hacerlo más grande, pero la letra la tengo que estirar desde aquí, en tamaño pequeño, grande o más grande. De tal forma que puedo acceder al nodo. Desde el primer logo lo que podremos hacer es cambiar el color, en el segundo el tamaño de letra y justificar la izquierda, centrada o derecha. Aquí puedo escribir, cosa que no creo que hagamos ninguno. Y por último aquí podemos insertar un vídeo de Vimeo, un vídeo de YouTube o una imagen que subamos desde nuestro ordenador. De tal forma que si buscamos una imagen, por ejemplo la materia, y en buscar imágenes, pues aquí descargamos una y esta la descargo en mi ordenador, la voy a descargar en descargas. Al subir la imagen desde mi ordenador, la pondré en descargas y subirá rápidamente. Y se agregará como la imagen destacada de este nodo. ¿Os recordáis que os he dicho en hace un momento que en la versión gratuita no podemos borrarnos porque este sería el botón para borrar el nodo? Podemos crear otro nodo haciendo un doble clic o arrastrándolo o al colocarnos en uno, arrastrar el nodo para que probablemente vuelva, para que nazca otro nuevo nodo y podamos seguir escribiendo. Podemos cambiarnos los colores, podemos escribir el texto, así. Haremos un esquema mapa mental, iremos creando distintos nodos iremos ordenando nuestra información, le podemos añadir imágenes que lo represente y texto sin ningún problema. En vez de ponerlo con mayúscula, la materia es todo aquello que ocupa un lugar y tiene una masa. Bueno, escribiríamos el concepto, lo tengo creado y una vez que lo tenga, puedo hacer lo siguiente. Desde este botón, que es la configuración, podemos exportar a PDF o a JPG o a PNG. Estas dos son imágenes y esto es un documento imprimible. Yo os recomiendo que lo descarguéis en PDF porque os voy a explicar la semana siguiente cómo lo podemos insertar en nuestro blog por medio de una herramienta llamada Vox. Pero recordad que es interesante que lo descarguéis en un fondo blanco. Y aquí el botón de compartir, el SAR, nos va a decir que si lo queremos compartir en redes sociales que no tenemos o aquí en este logo, que si lo queremos insertar en nuestro blog, lo tendremos que hacer público y el error ok nos dará este código, que ya estés acostumbrados a él, que es el código HTML para insertarlo directamente en nuestro blog. Yo os voy a explicar cómo insertar los esquemas en formato PDF para que cualquier compañero los pueda descargar. Por lo tanto, que sepamos que está esta herramienta, pero que no hace falta que la utilicemos. Aunque ya sabéis perfectamente que se nos pegaría este código, lo pegamos e incluso el width, que es el ancho, le podríamos cambiar por el 100% para que nos quede nuestro esquema perfectamente. Si quisiéramos que algún compañero nos colabore, adjuntamos colaborador y simplemente escribiendo su correo electrónico lo verá directamente en su panel. Y por último, para quitar estas cosas, estas etiquetas que son bastante feas, que es interesante cuando trabajamos en equipo para saber quién ha escrito qué, lo tenemos que hacer desde esta configuración, ver, y aquí decimos que no queremos ver el nombre de etiquetas, ¿vale? Y desaparecen de tal forma que al exportar, exportaré en formato PDF, me quedará muy bien, y así rápidamente tendré esquemas que voy elaborando. Si vuelvo a la pantalla, a la herramienta de poplet, veré que tengo un esquema, podré hacer otros nueve más, pero como vamos a utilizar la opción de descargar los poplets, los esquemas, pues no tenemos problema con el número de poplets, ¿vale? Espero que os haya quedado claro, recordad que si no podéis acceder a vuestra cuenta, salimos, es que tenéis que recordar la contraseña, que escribáis vuestro correo y que os la mandará, y si no os manda un correo, es que no habéis hecho bien el registro y no podéis acceder porque nunca os habéis registrado, por lo tanto, volvéis a poplets sin problema y volvéis a hacer el proceso de registro porque no sois miembros y queréis sacaros una cuenta, ¿vale? Bueno, pues espero que eso haya quedado claro, os voy a mandar una tarea para que podáis realizar vuestra práctica de creación de esquemas.